Alerta para el sector justicia. Magistrados, jueces, funcionarios. Déficit de 2,2 billones de pesos si el gobierno no respondió. Ni siquiera hay plata para la llamada jurisdicción agraria. Alerta, Hernán Cadávit. Estamos acá en la Comisión Primera revisando los presupuestos para el próximo año. El sector justicia altamente castigado. Hay un desfase de 2,2 billones de pesos. En general, el funcionamiento de la rama de la mayor preocupación. No hay un solo peso para la implementación de la tarjetificación agraria. Desde aquí vamos a tener que hacer una exigencia total porque el compromiso del gobierno con el sector justicia excede una cosa en la carreta que suelta y otra cosa es el compromiso propuestal que es de gran preocupación para el funcionamiento de la rama judicial en los próximos años. 2,2 billones de desfase para funcionamiento de jueces, magistrados, y esto lo tenemos que pelear en esta comisión en el Congreso de la República.